hola amigos como esta donde se me front y bienvenidos a mi canal es un mensaje para los de feliz año nuevo ya que va a ser el último vídeo del canal por este año pero y bueno para cumplir las nuevas metas para ver si el año que viene llevo a los mil suscriptores al menos y también y bueno no se me ocurre más no ocurre más es un poco extraño es que más bueno y más que decir feliz año a todos y nos vemos la próxima vez en un nuevo vídeo chao